Los clásicos son clásicos y normalmente siempre escuchamos lo mismo o nos toca decir lo mismo porque el clásico muchas veces no tiene... el contexto o lo anterior no tiene valor, casi nunca, porque más allá de las situaciones que podemos tener, el clásico en sí ya es lo más importante que tiene la ciudad y lo más importante que tiene el hincha, entonces todo se abstrae a lo que pase el domingo y la importancia es la del clásico más allá de lo que se juega acá de equipo, me parece que en sí esas cosas, acá tiene que ver mucho el sentimiento del hincha, el barrio, las circunstancias de la gente, la nuestra, entonces es un combo grande donde simplemente se resume a que es un clásico y con todos los condimentos que tienen estos partidos. Y ya la palabra acondicionamiento es algo que se trata de evitar, pero ¿cómo terminó el partido de grano el fin de semana pasado? ¿Se trabajó de una manera diferente esta semana? No, no, diferente... a ver, te vuelvo a repetir, es un clásico y todo es diferente. Así ganes, pierdas, vayas puntero o no vayas bien, es un clásico. Y eso normalmente siempre es distinto, por más que uno no quiera que sea distinta la semana o que vos digas, no cambies, el futbolista lo modifica totalmente, la gente lo modifica totalmente, ustedes lo modifican sin querer, porque en definitiva el clásico nos potencia a todos y todos hablamos de la importancia que tiene un partido como este sistemáticamente y eso automáticamente se modifica el día a día, las energías, las situaciones, todo el tiempo está esa situación en la cabeza. ¿Confirmaste el equipo? ¿Confirmás? ¿La semana pasada? No, no, de la semana no. ¿Esta vez no? No, no, de la semana no. ¿Tenés alguna duda, de lo planteado o simplemente prefieres? No, 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 prefiero no... Elijo en este caso no darlo, tampoco se lo... A ver, no fue una confirmación general, entonces como no lo confirmé en general, no corresponde, pero bueno, no va a haber muchas situaciones raras y los chicos más o menos ya saben quiénes son las maneras de jugar. Claro que vuelve a Guilara, ¿no? Sí, 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 está claro. Sebastián está expulsado y es un lugar que va a ocupar Tomás. ¿Y el caso de Alanis? Bueno, por eso esas cosas que en principio está bien, te llegará bien, el tema es ver si está en condiciones, obviamente no lo sabemos, porque es una cuestión lógica. Dudás de una cuestión política. Sí, claro, simplemente por eso. No porque tenga algún inconveniente, al contrario, ya hace 15 días que está entrenando muy bien, más allá de que terminó la semana pasada ya con el grupo y esta semana obviamente que entrenó de forma normal, así que es una posibilidad, una alternativa o un jugador más dentro de la lista de los concentrados. ¿Qué para vos de partido podría ser o llamarse un punto de infracción de cara a lo que viene, a futuro? Los clásicos tienen eso. Siempre, sistemáticamente. Son puntos importantes para nosotros, para el hincha, para el club, para todos. Todos son, vuelvo a repetir, a ver, no me escapo ni salgo de las responsabilidades ni esas cosas, pero los clásicos son estos, en definitiva, siempre. Entonces lo tomamos de esa manera, los chicos están muy bien, saben de la importancia de lo que es jugar un clásico, cómo se vive en la ciudad, cómo lo viven cotidianamente. Hay muchos chicos que son hinchas de Belgrano y eso también le da un condimento extra. Debe pasar lo mismo del otro lado, así que eso es un punto también muy importante para esta fiesta que será el domingo. Lucas, ¿te gusta que sea el clásico? El partido, digo, que tendrá que ser el de la recuperación al venir de dos derrotas, ¿es mejor? Sí, sí. Siempre es mejor jugar partidos importantes después de una derrota. Es algo que te potencia, indudablemente por el contexto, así que para nosotros es muy bueno que podamos jugar el clásico en este fin de semana. Lucas, tácticamente el clásico, ¿se puede dar como el amistoso o piensas que son dos equipos totalmente diferentes y que el otro era un equipo de preparación? ¿En qué sentido se puede dar diferente? ¿Tácticamente o...? ¿Tácticamente o...? ¿Tácticamente o el juego quizás hay otras cosas en el juego? Sí. ¿Vaga redundancia? Sí, tácticamente puede ser bastante similar. A ver, no creo que haya muchas diferencias. Lo que pasa es que se estaría opinando en función de lo que se puede plantear talleres y no lo sé. Pero el curso fue el amistoso, digamos. Sí, bueno, por eso creo que seguramente de los dos lados será bastante similar. Digo, porque se conoce mucho vos y Juan Pablo, digo, se conocen... Sí, 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 obviamente nos conocemos los dos y igualmente después en estos partidos los futbolistas muchas veces los clásicos uno planea ciertas cosas y los clásicos son distintos porque hay otras presiones, porque es un clásico, porque muchas veces lo estratégico se termina yendo en función del corazón, de la energía, de la entrega. Es muy fino esas circunstancias en un clásico porque hay una cuestión emocional muy grande y eso hace a veces que lo estratégico, lo individual, se rompa y quede solamente en el corazón. ¿Y en lo personal qué significa para vos el clásico, Lucas? Porque vos boda dice que no está pudiendo dormir esperando este clásico. Bueno, para mí es una gran responsabilidad, es un orgullo para mí poder participar de este clásico. Es una responsabilidad porque sinceramente representamos a un montón de gente que ha estado haciendo la cola para poder ir a la cancha, para estar presente el día del domingo. Para mí también por todo lo que vive la ciudad es muy lindo vivirlo, estar del lado de adentro. Cómo lo vive la gente acá adentro, el día a día, los futbolistas que, como vuelvo a decir, muchos son hinchas. Y también eso le da un condimento extra. Creo que todo eso hace que para nosotros sea un privilegio poder participar de este partido. Lucas, se habla que la gente no juega, pero en este caso puede ser diferente ya que van las dos hinchadas. Tadero va a tener su gente y Belgrano va a tener su gente, a diferencia de los clásicos anteriores. Yo creo que la gente de Belgrano ya lo empezó a jugar, me da la sensación. Creo que nosotros desde nuestro lado nos tenemos que brindar, como lo venimos haciendo, más allá de los resultados, en función de lo que la gente nos mostró, que es estar presente, estar haciendo días de cola o noches de cola y para poder ir, para poder estar presente, para darnos su apoyo, para estar desde su lugar, brindarnos lo mejor que tiene la gente, que es el aliento para este partido muy importante. Y en nosotros estará nuestra responsabilidad de brindarles a ellos nuestra mejor actuación. Sabemos que obviamente en cuanto a resultados estamos en deuda y que necesitamos devolverles a ellos todo lo que ellos nos están brindando en este momento. Es un ida y vuelta que nosotros necesitamos, creo que la gente se ve representada por estos futbolistas en cuanto a su entrega y necesitamos darles a ellos alegría, si la alegría es poder ganar el domingo. Lucas, recién hablabas del corazón, de que el clásico te lleva a lo pasional. ¿Cómo hay que hacer para que eso no tape el juego? Y bueno, por eso es muy difícil. Por eso cuando él me preguntó sobre la estrategia, a veces es, podemos hablar mucho tiempo de la estrategia, pero a veces los clásicos tienen eso de impredecible, de emocional, obviamente... ¿Y ahí la frase que no se juega y se gana? Y normalmente esa ha sido la frase de los últimos años, en todos los clásicos. Y por eso no sé, no podría darte una respuesta clara a tu pregunta, porque el juego vendrá o no, dependiendo de las emociones, dependiendo de las presiones, de lo que uno siente, del hecho de querer ganar siempre, de querer ganar cada pelota. Entonces, bueno, eso es muy fino. Obviamente todos siempre sueñan con que sea un hermoso clásico bien jugado y todo eso, pero... ¿Vos preferís que sea un clásico ganado para Belgrano? Bueno, eso no hay ninguna duda. ¿El juego puede esperar en este tipo de partidos? Más allá de que es una consecuencia el resultado del juego. Es como... es un ida y vuelta, ¿no? Uno quiere que todo sea redondo, jugar bien, ganarse, superar al rival. Yo creo que en este caso, como te decía recién, nosotros nos vamos a brindar para que la gente pueda tener un hermoso domingo y todos juntos nos podamos reencontrar y festejar este próximo domingo. Lucas, la gente de las otras noches, no digo toda, pero hubo una cierta manifestación en tu persona. ¿Cómo lo tomaste? ¿Ha sido para vos en lo personal esta una semana, no sé, te ponés, te autopresionás? ¿Crees que podés rendir un examen en base a eso? No, a ver, yo rindo exámenes todos los fines de semana, sistemáticamente, constantemente, desde todo punto de vista. A ver, paso exámenes desde que yo llegué a este lugar. Entonces no se modifica nada, solamente lo modifican los resultados. Yo creo que la situación se pone de una manera si ganás y se pone de otra manera si no ganás. Indudablemente es así y es algo que acepto y que entiendo y que respeto y que es parte de esta situación. Porque con estudiantes los jugadores se fueron aplaudidos, con San Juan se fueron aplaudidos, con River la gente estaba muy contenta. Con talleres en el clásico la gente se acercó a los futbolistas. Entonces todo eso hace que la situación te acerque o te aleje de acuerdo a los resultados. Y en este caso entiendo a la gente porque es un momento donde hay muchas cosas en juego y entonces es parte de lo que nos toca. Y no es que paso un examen el próximo domingo, paso exámenes constantemente, sistemáticamente, en cada entrenamiento, en cada situación. Y siempre trato, siempre tengo lo mismo, la misma respuesta. La única forma que tengo de mostrar algo es trabajando. Y siempre te haces cargo, ¿no? Porque por ahí es decir, la victoria es el jugador y cuando las cosas no salen es el técnico. Pero claro que es así, siempre. Es así, es parte de nuestro trabajo. Nosotros en todas esas cuestiones los futbolistas se desarrollan y están en este caso en mi trabajo, que se desarrollan en la mejor manera y que podamos ganar sistemáticamente, todo el tiempo. Obviamente que los futbolistas tienen la responsabilidad de entrenarse al máximo, de entrenarse por demás, de hacer lo que tienen que hacer, de ser súper profesionales en estas circunstancias. Ese es el trabajo de ellos. Y en función de eso yo también tengo la posibilidad de armar los equipos. Y cada uno tiene su responsabilidad, pero ante la derrota soy el único responsable y ante la victoria no tengo absolutamente nada que ver. Lucas, más allá que fue un amistoso el clásico con Tadere, pero creo que fue, si no mal recuerdo, el único partido donde no tenía un resultado adverso, pero Tadere lo empató y Bégueron tuvo la reacción necesaria hasta que lo terminó ganando. Sí. ¿Y entonces? ¿Y eso va en el tema de la motivación y en el tema de plantear el partido que viene? ¿Lo tomás en cuenta o no? ¿O fue circunstancial eso? Y es una cuestión circunstancial. A ver... Digo, contra el 2-1, ¿estabas en desventaja? Contra el Niu, ¿estabas en desventaja? No, con Niu no estuvimos en desventaja. ¿Es perdón? Solamente con... Sí, bueno, creo que el equipo en el segundo tiempo mostró un montón de cosas y terminamos teniendo más situaciones de gol a favor y que en contra y no tenemos esa posibilidad de empatar y está bien. Es parte de lo que tenemos que mejorar, trabajar y obviamente enfocarnos para que estas cosas no nos pasen. De los jugados hasta la fecha, a Belgrano le falta ese salto de calidad. ¿Hoy preferís ganar y que el salto de calidad venga después? A ver, siempre estamos en una rueda que gira dependiendo de algunas cosas. ¿Qué es la que trato de entender? Eso es lo que yo trato de entender, es ver la posibilidad de donde cuando uno juega bien y no gana o no juegas bien y ganás y el salto de calidad y los momentos y esas cosas. En definitiva, todo se resume siempre a cuando uno gana o uno pierde. Y ahí es donde todos estos argumentos se desvanecen. Entonces, es muy difícil muchas veces explicar cosas en diferentes circunstancias porque cuando uno plantea el resultado se termina. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener confianza. Y la confianza viene a través de los resultados y nosotros tenemos que trabajar para que el resultado llegue lo más rápido posible. ¿Nunca puedes dar un mensaje para las dos luchadas para que sea una fiesta? Sí, bueno, eso es lo que vengo escuchando de todos. Obviamente que es para beneficio de todos, ¿no? Para beneficio obviamente de la ciudad, de un partido tan importante que hoy nos podamos encontrar en un clásico de este nivel, de este tipo, con las dos luchadas. Creo que es algo muy bueno que se tiene que cuidar, que la ciudad tiene que cuidar y obviamente en eso somos todos responsables. Obviamente que la gente juega su partido, nosotros adentro de la cancha también jugamos el nuestro. Y agradecerle mucho a los luchas de Belgrano que han estado desde muy temprano durante muchos días para poder acompañarnos. Te iba a decir, y vos venís de un lugar donde prácticamente esto es impensado, ¿no? Porque en Rosario pensar que se puede llegar a jugar y te pasó como jugador, también como técnico. Es imposible, ¿no? A ver, bueno, ahora va a pasar. Lamentablemente tenemos esa cuestión, ojalá que vuelva a pasar. No es que es impensado, porque yo creo que las cosas se pueden hacer bien, que todos somos responsables. Por eso es muy bueno que allá ya jugamos en la pretemporada, volvemos a estar ahora las dos veces con las dos hinchadas. Creo que eso es un punto muy importante, que obviamente la ciudad lo tiene que aprovechar, lo tiene que seguir fomentando, creciendo, porque esos son puntos que son... A ver, es una imagen, y en un momento de tantas cosas malas, es una imagen buena para tener en cuenta. ¿Y el domingo, la tarde-noche, qué te imaginas? ¿Haciendo qué? ¿Una vez concluido el partido? Yendo a mi casa, abrazando a los jugadores y yendo a mi casa. ¿Preferís abrazarlo, digo, porque te quedes tranquilo con todo el esfuerzo? Siempre, siempre. ¿Ni festejando ni otra cosa? Sí, a ver, vos me preguntaste qué iba a hacer. Y lo que iba a hacer es eso, voy a abrazar a mis futbolistas, porque si hay algo que yo no puedo en ningún caso decirles a ellos, es que nunca se han brindado, al contrario.